hola bonitas cómo están espero que muy bien sean bienvenidas a su canal ideas en crochet en esta ocasión vamos a seguir trabajando en nuestro cuadro de colibrí ya vamos en la vuelta número 28 así que el día de hoy vamos a comenzar a trabajar a partir de la vuelta número 29 antes de iniciar les invito a suscribirse al canal si es que no lo han hecho activar la campanita de notificaciones y regalarme su like si tienen alguna duda o comentario háganmelo saber y con mucho gusto les estaré respondiendo vamos a comenzar iniciamos con 13 casitas y 10 puntos altos voy a subir aquí con cinco cadenas tomo lazada fijo encima de mi primer casita dos cadenas de separación fijo encima de la segunda dos cadenas 3 4 5 5 6 7 7 8 9 10 10 11 11 11 fijo la 12 encima de el primer punto alto y la 13 encima de el cuarto punto alto y la 13 encima de el cuarto punto alto este es el primero de 10 2 3 11 13 13 14 15 15 15 15 15 16 15 15 20 el ocho y el nueve adentro del ojal y 10 así princesas vamos a continuar ahora con una casita y 7 puntos altos tejo dos cadenas fijo encima de el cuarto punto alto de abajo este es el primero de 7 2 3 4 tejo el 5 y el 6 adentro del ojal y el 7 encima de el primer punto alto siguiente así continuamos ahora con 4 casitas y 7 puntos altos tejo aquí dos cadenas fijo encima de el cuarto punto alto de abajo dos cadenas me apoyo en las casitas de abajo también 2 3 y 4 este es el primero de 7 tejo el 2 y el 3 adentro del ojal 4 5 6 y 7 vamos a continuar ahora con dos casitas y 7 puntos altos hago dos cadenas me brinco dos puntos altos aquí abajo fijo en el tercero dos cadenas me brinco dos puntos altos fijo en el tercero este es el primero de 7 2 2 3 4 hago el 5 y el 6 adentro del ojal y el 7 encima del siguiente punto alto así continuamos ahora con 3 casitas y 7 puntos altos más voy a tejer dos cadenas voy a tejer dos cadenas una dos dos tres tres este es el primero de 7 tejo el 2 y el 3 adentro del ojal cuatro cinco seis seis y siete puntos altos y siete puntos altos continuamos con una casita y siete puntos altos tejo dos cadenas fijo encima de mi siguiente casita este es el primero de 7 tejo el 2 y el 3 adentro del ojal tres cuatro cinco seis y siete tres y vamos a cerrar nuestra vuelta tejiendo ocho casitas hago dos cadenas me brinco dos puntos altos fijo en el tercero dos cadenas me brinco dos puntos altos fijo en el tercero dos cadenas me brinco dos fijo en el tercero, 2 cadenas, me brinco 2, fijo en el tercero, 2 cadenas, me brinco 2, fijo en el tercero, 2 cadenas, fijo en el último, 2 cadenas, fijo encima de mi siguiente casita, 2 cadenas y fijo encima de la última, y de esta manera es como queda lista mi vuelta número 29, vamos a girar nuestro tejido, vamos con la vuelta 30, iniciamos con 9 casitas, voy a subir aquí con 5 cadenas, tomo lazada, fijo encima de la primera, hago 2 cadenas de separación y me voy apoyando encima de cada una de las de abajo, 2, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, fijo en el tercero, 3, 4, 5, 6, 7, fijo en el tercero, la 8 encima de el primer punto alto y la 9 encima de el cuarto punto alto, este es el primero de 7 puntos altos, 2, 3, 4, tejo el 5 y el 6 adentro del ojal y el 7 encima de el siguiente punto alto, así, seguimos ahora con 4 casitas y 10 puntos altos más, tejo 2 cadenas, me brinco 2 puntos altos, fijo en el tercero, 2 cadenas, fijo encima de el último, 2 cadenas, 3 y 4 casitas, este es el primero de 10, hago el 2 y el 3 adentro del ojal, 4, 5, 6, 7, fijo encima de la 7, 8, 9, y 10, vamos a continuar ahora con 3 casitas y 4 puntos altos más, hago 2 cadenas, 1, 1, fijo la segunda encima del primer punto alto y la tercera encima del cuarto punto alto, este es el primero de 4, 2, 3, 4, vamos a continuar con 5 casitas y 7 puntos altos, hago 2 cadenas, 1, fijo la segunda, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 10, 11, 1, fijo la segunda zona, fijo la quinta encima de el cuarto punto alto, este es el primero de 7, 2, 3, 4, tejo el 5 y el 6 adentro del ojal y el 7 encima del siguiente punto alto, así, continuamos ahora con 3 casitas y 7 puntos altos, tejo 2 cadenas, fijo encima de el cuarto punto alto, 2 cadenas, fijo encima de el séptimo punto alto, 2 cadenas, fijo encima de el último punto alto, este es el primero de 7, hago el 2 y el 3 adentro del ojal, 4, 5 y 6 adentro del ojal y el 7 encima del siguiente punto alto, así, y vamos a cerrar nuestra vuelta tejiendo 11 casitas, hago aquí 2 cadenas y me voy apoyando encima de cada casita de abajo, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 10, y 11, y es así como queda lista mi vuelta número 30, pues vean princesas, ahora sí ya va tomando bastante forma lo que es nuestro colibrí, ya estamos trabajando en la parte de su cabeza y solamente nos falta terminar sus alas en la parte superior, pues hasta aquí voy a dejar yo este vídeo, agradezco mucho el favor de su atención, que sigan pasando un excelente día, que Dios me las bendiga siempre y nos vemos en nuestro próximo vídeo, muchas gracias, bye!